Ophi Brown, siempre una grata conversación. Esa es como la canción para mí que tenía la nariz. Lo anunciamos, está con nosotros en vivo y en directo, el único, el verdadero, el viejito pascuero. Que lo pueden encontrar como Viejo Pascuero Nils en las redes sociales. ¿Cómo está, viejito pascuero? Gusto saludarle. Bienvenido a La Serena. Gustazo saludarte nuevamente, Mauricio. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Y con muchas ganas, este año, de estar con cada uno de los chicos. Viejito pascuero, lo primero que uno le pregunta, ¿cómo se han portado los niños de esta región? A esta hora nos están escuchando en Ovalle, Vicuña, La Higuera, Montepatria, La Serena, Coquimbo y Punitaqui. Siete comunas de la región. ¿Cómo se han portado los niños? ¿Sabes qué? Tengo un problema. ¿Cuál? Todos los niños, la mayoría de ellos, está jugando con sus teléfonos. Y no, no toman en cuenta a la mamá. No toman en cuenta al hermano. No toman en cuenta al papá. Ni lo maravilloso que es la vida. Oiga, hay niños que se saludan con los papás de una pieza u otra por WhatsApp. ¡Por WhatsApp! No, no puedo creerlo. Antes era tan lindo la carta. Exacto. Ahora los niños quieren hacerme pedidos por el celular. Me escriben al Facebook. Ya no escriben la cartita. No, y lo que no saben es que la tradición sigue. Yo fui al correo los últimos días de noviembre a dejar mi cartita. Muy bien hecho porque yo la voy a poder leer. Deben hacer y seguir la tradición del viejo pascuero que la carta se escribe. Se la pueden entregar al papá o a la mamá. Y con el papá o la mamá veremos qué tan pertinente es el regalo. Viejito, y esto es culpa de nosotros mismos, de los mismos padres que queremos modernizar a la rápida a nuestros hijos y no mantener estas tradiciones que son tan lindas. Antes yo me acuerdo que iba mucha gente al correo, sacaba una cartita, porque el viejito pascuero a veces no alcanza para todo, y decía, yo voy a... Pero hoy día tampoco nos acordamos de eso. Nos acordamos de comprar nomás, po. Es que es más fácil esconderse detrás de un teléfono que sonreír. Y eso no es bueno. Para nada. Imagínate, hasta lloramos. En Facebook aparece el ícono llorar porque te sientes mal. ¿Y por qué no te expresas y me cuentas que te sientes mal? Oiga, viejito pascuero, contémosle a la gente que sí, hoy día también el viejito pascuero tiene que modernizarse. Una cosa es que le escriban o no, pero tiene que modernizarse. Y usted tiene un canal de YouTube, donde los papitos nos ayudan mucho porque podemos poner una grabación del viejito pascuero para ver si al hijo lo convencemos que se porte bien. A los papitos y a las mamitas, anoten bien porque les tengo una muy grata sorpresa. Pensando en lo que son los grandes y poder trabajar con los niños pedagógicamente, también hablando, hemos creado varios videitos cortitos para ustedes. Hay unos de esos, muchos de esos, hablan del comportamiento con la mamá. Y le llaman la atención a los niños como corresponde, usando las palabras que el pastito corresponde. Y el viejito pascuero utiliza para decir que se porten bien. También hay videos de felicitaciones. ¿Y dónde encontramos eso? En YouTube, canal Viejito Pascuero Nils. N-I-L-S. Viejito Pascuero Nils, canal de YouTube. Y ahí están recomendaciones, saludos, mensajes para que los niños se coman la comida, se porten bien en casa, que les manda mensaje el viejito pascuero. Pero claro, directamente yo, tu hijo se portó mal, busca el video que mejor exprese el comportamiento que hizo tu hijo y pásaselo, que lo vea en directo. Te vas a dar cuenta que es para ti. Yo vi unos videos que deben tener 700 visitas, pero después revisé otros y tienen miles y miles de visitas. ¿Pensaba que iba a tener tanto éxito el viejito Pascuero con su canal de YouTube? Oh, la verdad que, mira, entre canal de YouTube y Facebook, hay reproducciones de 2.500.000 visitas. Bueno, y tú sabes que ahora ya no cuenta cada vez que tú entras, cuenta uno. Ahora, sencillamente, cada nuevo usuario es el que le va dando el registro para ir viendo la cantidad. Y cuando uno se mete a los registros populares, que le llaman mismo Facebook, hablamos de más de mil millones de visitas. ¿Y cómo lo encuentro en Facebook? En Facebook, viejito Pascuero Nils Barahona. Viejito Pascuero Nils Barahona. Sí lo puedo encontrar al viejito Pascuero Nils Barahona en Facebook. En Facebook. ¿Y en Instagram? Arroba. En Instagram también. Viejo Pascuero Nils. Viejo Pascuero Nils. Sí, pero el mejor material se encuentra en el canal de YouTube. Sí, porque uno hace una selección y presenta algunos videos, pero la mayor cantidad de videos en la cual se pueden reproducir y no se van perdiendo con el tiempo, es en el canal de YouTube. ¿Y el viejito Pascuero se alcanzó a ganar el Kino o no alcanzó? ¡Uy! Estoy en unos comerciales del Kino. Pero no se lo ha ganado. No puedo. La idea es que alguien más pueda ganarse eso. ¿Cómo no voy a ganar todo yo si yo soy tan feliz con el amor de los niños? Viejito Pascuero, ¿qué es lo que más te dicen los niños en esta fecha? ¿Qué es lo que más le hablan, le conversan? No tan solo le piden. Porque como tú lo dijiste, hay muchos niños que hoy día ni siquiera saludan y lo primero que te dicen ¡Qué regalo me trajiste! Pero uno quiere algo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Papá, qué gusto conversar contigo. Sentémonos a almorzar. Pero papá, además me gusta... Hoy día los niños no... No, papá. O el rato que nos hablan es para pedirnos algo. Hablemos de las otras cosas, de las buenas. ¿Qué te llama la atención que los niños te dicen por estas fechas mucho? Bueno, generalmente me están pidiendo un regalo. Patines, bicicletas, pelotas de fútbol. Claro, o lo que más está de moda, el celular. Pero yo siempre les digo que como tenemos que conservar la tradición de hacer la carta, escribirla, se la entrega la mamá y yo converso con la mamá. Ahí podemos conversar, hablar, díganme sus cosas y podemos buscar una solución. Porque muchas veces no queremos contar nuestros secretos. Y si lo queremos contar a otra persona que no sea la familia, siempre va a haber una palabrita para poder conversar. Y yo me he dado cuenta que por mucho de bullying que hablamos, no entendemos los niños qué es el bullying. Exacto. Y seguimos molestando al niño porque es negro. Y dicen, oh, es que ese es negro. Y ustedes han puesto en el lugar del otro niño cómo se siente. Es sumamente... Y además hoy día el tema de colores, hoy día la integración que tenemos en esta región, por ejemplo, o en todos lados, es muy importante. Y yo mismo soy un viejo gordo. Y si ando sin traje, ¿qué me dirán? Oh, y el viejo gordo, entre otras cosas. Pero, ¿ustedes han pensado cómo se siente el viejito pascuero cuando le dicen, oh, eres gordo? Y la mamá, cuando le dices, oh, vieja fea. Esas cosas, palabras, no se dicen. Y los niños las ocupan. Pero las ocupan más por el celular. ¿Le dicen eso a la mamá por el celular? El viejito pascuero lo voy a llevar a un tema que también es súper sensible. No va a alcanzar el viejito pascuero a darle regalos a todos. ¿Qué le podemos pedir a los grandes, a los adultos, al que más tiene o el que tiene alternativas? Yo, por ejemplo, y no voy a contarnos cómo honesto, voy a participar de una actividad que se le va a hacer este viernes a la gente en situación de calle. Hay un grupo de voluntarios que han venido acá a nuestro programa, Pato, en más oportunidades, que son los voluntarios Pati Perro, que durante el año salen los viernes y sábados a darle comida a la gente en situación de calle. Y este viernes le van a hacer una gran cena ahí en el gimnasio techado del Liceo de Niñas. Nosotros, como Kofi Brown, nos comprometimos con algunos presentes y los vamos a entregar el viernes. No lo vamos a contar porque, o sea, creo que lo que menos interesa es que lo que haga uno. Uno tiene que hacer el gesto. Pero hay mucha gente que no va a tener tal vez una cena y no va a tener un regalo. Ahí debiese ser responsabilidad nuestra de los que tal vez podemos comprar algo más. Porque nos alcanza para todos. Yo he tenido una idea hace muchos años y la vuelvo a repetir en cada uno de los niños. Por ejemplo, hay niños que a la cual yo no llego. ¿Por qué? Tenemos muchas posibilidades del por qué no llego. Se me echó a perder el trineo, se me ha errado en Corrudolf, entre muchas cosas. Pero lo más importante es que hay muchos niños que piden más de un regalo. Y en vez de ese regalo yo les digo a mis chicos, a los más cercanos, que el viejito más cuero, claro, te puede ayudar con un regalo. Pero siempre y cuando converse con la mamá o el papá al respecto al regalo que vamos a entregar y los méritos que tú haces para poder hacerlo. Pero en vez de los 10 regalos, ¿por qué no busca los regalos que ya no ocupa? Los que ya se le dieron para su cumpleaños, los que ya les dieron en la navidad pasada y los tiene ahí, los limpia, conversa con la mamá, con el papá y los agarra y les busca una bolsita roja y los lleva de usted de regalo. Yo tengo muchos ayudantes y sería usted uno de mis ayudantes principales el que juntara en su casa y con su familia pudiera llevar esos regalos a alguna parte, así como tú dices, Mauricio. Un hogar de menores hoy día. Hay muchos, hay colegios en la cual. Dirán una carta, como hablábamos en el correo. Imagínense cuántas cosas bonitas podríamos hacer, no solamente con el sentimiento, con las ganas, con el optimismo y con el mismo regalo a una organización que en la cual pueda colaborar con estas intenciones. Oiga, viejito pascuero, cuáles son los momentos más intensos del trabajo del viejito pascuero, ya la semana del, o supuesto es víspera de navidad, estamos totalmente de acuerdo, pero ya se está acelerando, ya estos días estamos convulsionados con la navidad. Yo creo que en esta fecha, sobre todo en este año, es cuando más adelgazo, Mauricio. Y adelgazo porque tengo muy bien y como natural y saludable. Exacto. Las verduras, a quien no le gustan las verduras, recuerden que las verduras si usted le echa un poquito más de limón, son más sabrosas, exquisitas. Pero Mauricio, la verdad que todo el mundo se apresura en que esto resulte y resulte de la mejor manera. Y el viejito pascuero de repente se estresa, pero no por eso significa que me olvido. Sí, como antes decíamos, hay niños que no alcanzo a llegar, pero ojo, de repente quedan en la casa del tío, del primo, de repente quedan en la casa del vecino, porque como saben, tengo ayudantes y algunos de mis ayudantes. Ahí llegó uno de los ayudantes. ¡Uy! Le vamos a entregar una barba también. Sí, vale. Y podemos hacer maravillosas cosas siempre y cuando nos hagamos y nos propongamos hacerlas. Para los grandes que nos están escuchando, principalmente para los grandes, quedan algunos días libres porque el viejito pascuero le queda por si hay alguien ahí de alguna empresa y todo, porque sé que hoy día va a regresar. Hay que irse al Polo Sur o al Polo Norte, no sé para dónde va. Me toca el Polo Sur. Me toca el Polo Sur, tiene que viajar, tiene que seguir con sus compromisos, pero vas a estar de vuelta por acá el fin de semana, así que se puede comunicar la gente de alguna empresa y todo que desee contactar para pedirle el consejo de esta Navidad al viejito pascuero en tus redes sociales. ¡Oh, oh, oh! Claro, mis redes sociales, como yo antes dije, podrían mandarme un mensaje a través de el inbox de viejito pascuero Nils y de repente me demoro, pero siempre contesto. Entenderán que hay muchos niños que quieren conversar conmigo y podemos, ahí yo puedo hacerles llegar la forma de contacto directo y poder conversar. Es cierto, hay muchas fechas que están ocupadas, pero hay otras fechas que aún quedan disponibles con la intención de llegar a mayor cantidad de gente y poder conversar. Si quiere preso directo, llámalo a Nils, si lo quiere con un 5% de aumento, se puede comunicar conmigo. Pero mira, vamos a hacer algo. Esta radio me gusta. Si usted primero cotiza y me nombra la radio, me nombra Mauricio, conversamos. Exacto. Sí, pues si todo es bienvenido. Y quedan algunas fechas. ¿Qué te gustaría decirle? Mira, aquí vimos y la gente que está escuchando decir, pero ¿cómo? El pato estaba como un niño chico sacándose foto y mandándose a su familia. Patricio es un niño chico. No, si quiere chico, es chico, pero es un niño. Además... Fabián es un niño. Claudio Alday llegó a hacer programa de la venta y todos te graban. ¿Por qué somos tan niños chicos y a veces nos cuesta asumirlo? Todos seguimos siendo niños, Mauricio. Creo que la respuesta está en lo que conversamos. Hoy en día estamos sumergidos en nuestros trabajos, en los celulares, en el computador. Es cierto, trabajamos con todos estos medios que pasan a ser parte de nuestra ejecución diaria. Pero creo que muchas veces cuando me ven, sobre todo los adultos, cuando me ven, son nostálgicos. Pero si yo me miro al espejo y me acuerdo cuando hacía caballito de bronce, cuando jugaba al cordel, cuando hacía el trompo, cuando me subía al caballo y lo dejaba redondeado. Y todas esas cosas, yo creo que nuestra infancia vuelve. Y a los niños les favorece, porque también nos acordamos de ser niños. Creo que sí. Y nos acordamos como piensan los niños. Exacto. Yo quiero agradecerle estos minutos que nos ha regalado. Sé que le quedan algunas horas por aquí nomás. Repitamos, en Instagram, ¿cómo lo encontramos? Instagram. Viejo Pascuero Nils. N-I-L-S. En el canal de YouTube. Viejito Pascuero Nils. Y ahí hay un montón de videitos para poder ayudarte, papito y mamita. Y en Facebook. Viejito Pascuero Nils Barahona. Así que ya lo saben, para que lo vengan en todas las redes sociales, el verdadero viejito Pascuero que nos ha visitado hoy día. Todos hemos vuelto a ser niños. Viejito Pascuero, que le vaya bien. No se olvide que le eché una cartita ahí. Se le podrá perder cartita de otro niño, pero la mía no se le puede perder. El manso pituto. Casi, casi me la como. Pero Mauricio, no te preocupes, porque generalmente yo siempre te vengo a molestar. Así que, si tienes más de una cartita y quieres cambiar tu regalo, conversamos por hoy. Y si hay pituto directo. La muñeca inflame la entrada. Lo tenía presente. Un beso grande con todo cariño para usted, viejito. Venga, para darle un besito. Ese es mi viejo. Y a portarse bien a todos los niños. Y a los papás también. Y a las mamás. Dejen su celular de lado y dediquen tiempo a la familia. Conversemos un poquito más y no tan solo por el grupo de WhatsApp que a veces tenemos en la familia. Un abrazo, viejito. Que le vaya bien. El viejito Pascuero Nils hoy día con nosotros en este hermoso regalito. 12 minutos para las 7 de la tarde. Hacemos el Coffee Brown hoy desde el Polo Norte con el viejo Pascuero.